Brújula Internacional Juan José Moya participa con varios núcleos a nivel universal y especialmente en América Latina con los estudios para la formación de emprendedores. ¿Por qué esta actividad tan importante en Venezuela ahora y en América Latina sobre todo? Claro, fíjate Julio, una de las cosas que hemos identificado que está pasando en Venezuela es que los emprendedores por convicción, por pasión, no son solamente quienes están emprendiendo, sino ese ciudadano que por necesidad tiene que emprender. Un doctor que dejó de hacer sus consultas para hacer hamburguesas o un director de un banco que renunció para hacer ponqués con su esposa. Entonces claro, lo cierto de esto es que no todos están formados para hacerlo y es cuando entra en riesgo su familia, sus ahorros, su tiempo, es algo muy, muy serio. Entonces claro, nosotros hace cuatro años comenzamos a ver esta situación que no es de ahora y dimos con algo que se llama CF Internacional que fue creado por la Agencia de Cooperación Técnica del gobierno alemán hace 35 años ya, en el año 83. Básicamente, como te decía fuera del aire, para fortalecer las competencias emprendedoras de los ciudadanos. ¿Cómo funciona esto en otros países? Claro, hoy día, bueno, 142 países. En el caso de América Latina, Colombia, Perú, Argentina. Mira, muy fuerte Perú, Chile, Brasil. En Brasil hay más de mil facilitadores CF. El más reciente proyecto en Brasil fue el Carnaval de Río de Janeiro, que la gente fue formada a través de metodologías CF. O por ejemplo, en Perú. En Perú están a punto de lograr que en el Ministerio de Educación aprueben CF como herramienta fundamental para los colegios, formalmente para todos los colegios. ¿Esto se origina en Alemania? En Alemania. ¿Qué criterios básicos tenían en ese momento? Mira, lo que ellos se preguntaron fue, mira, tenemos Alemania devastada, un proceso posguerra. ¿Cómo hacemos para que la gente se haga cargo de que el país lo logremos levantar entre todos? Y bueno, una de las cosas que dieron fue, ¿qué hacen los emprendedores para que las cosas sucedan? Identificaron 12 competencias y es lo que instalamos en la gente. No solamente en los emprendedores que emprenden nuevos negocios, Julio, sino emprendedores que están en su trabajo. Por ejemplo, lo llamamos intraemprendimiento. Gente que está en su entorno y hace que las cosas sucedan. ¿Entonces esas competencias, ¿cuáles pueden señalar? ¿Qué competencias, persistencia, gente que crea lo necesario para su entorno, gente que se hace cargo de que las cosas sucedan, esa sería internalidad, gente que asume riesgos calculados. Entonces, son 12 competencias, te acabo de mencionar cuatro, pero claro, lo clave y el foco nuestro en este momento es formar facilitadores que desde 2016 lo estamos haciendo. En el mundo existen 22 mil personas formadas con CEFE. En Venezuela 70 ya tenemos ya un camino andado. Ahora viene el próximo año, en marzo, la nueva corte de facilitadores CEFE para llegar a casi los 100. Y bueno, la buena noticia que además te contaba fuera del aire un poco es que acabamos de tomar la representación de CEFE para varios países de Latinoamérica en donde no es CEFE. Porque hay países muy duros. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá. Porque hay países, como te decía, muy duros. Chile, por ejemplo. Chile, Chile piden facilitadores CEFE como pedir un administrador o un diseñador gráfico. El gobierno exige que cualquier proceso de formación dentro del gobierno deba hacerse con metodologías CEFE. Porque claro, no es solo formar a la gente con competencias emprendedoras. Es que lo hacemos a través de simulacros. Son simulacros organizacionales, vivencias. Te doy un ejemplo para que lo veas más claro. Nosotros instalamos la competencia de aprender a hacer costos, estructuras de costo unitario, haciendo un ejercicio que se llama la fábrica de las panquecas en donde literalmente hacemos panquecas. Entonces, claro, son simulaciones en donde la gente aprende viviendo situaciones. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de aprendizaje? Miren, la formación de facilitadores, que es la que viene ahora en marzo, son tres semanas. Intensivo, cuatro días a la semana. De miércoles a sábado por tres semanas. Son ocho horas diarias. En total, 96 horas. Allí la gente no solamente nos ve a nosotros facilitando, sino que nos intercambiamos de puesto. Y ellos son facilitadores CEFE y reciben nuestra retroalimentación. ¿Quiénes compiten con ustedes? O sea, ¿qué otros grupos trabajan en la misma dirección? Miren, en Venezuela nadie. En el mundo sí hay varias metodologías que tienen un enfoque parecido. En Venezuela hemos detectado básicamente este océano azul para fortalecer las competencias emprendedoras de nuestros ciudadanos, que es básicamente parte de lo que nos va a ayudar, Julio, hacernos cargo como emprendedores de que las cosas sucedan. No solo emprendedor de una empresa, emprendedor de mi situación, de mi entorno. ¿Dónde pueden dirigirse a los que tengan interés en anexarse a este tipo de actividades? Claro. Arroba CEFE Venezuela en Instagram. Estamos muy, muy activos allí o en todas las redes sociales, pero principalmente en Instagram. O en la página web de CEFE Venezuela, cfvenezuela.org. O en la página de Alemania también, si quieren mucha información, es cf.net. Está en inglés, pero ahí van a ver. ¿Los alemanes siguen participando en todas las obras de ustedes? Por supuesto. Hay proyectos interesantísimos en África, en la Unión Europea, en Filipinas. Acabamos de ir nosotros en agosto al Congreso Global de CEFE en Alemania y fuimos becados, inclusive, porque somos el país más joven de la comunidad CEFE internacional, pero somos el de mayor trascendencia en número de cefistas formados. ¿Hay una formación básica que se exige a la persona que quiera participar? Mira, gente que tenga ciertas competencias de facilitación, que ya haya dictado ciertos talleres, que sea docente, que ya tenga cierto miedo escénico perdido. Y allí entonces nosotros instalamos la metodología, les damos los manuales, les transferimos cómo hacer los simulacros desde la vivencia hasta la aplicación. ¿Han hecho vínculos con las embajadas que facilitarían sobre todo donde ustedes van a tener la representación? Claro, claro, es la idea, justamente. Ha sido básicamente por ahora formación de facilitadores de forma privada. Nosotros lo hemos ejecutado, pero muchísima gente ya se nos está acercando, varias embajadas con quienes estamos trabajando y sobre todo hacia Colombia, que ya en Medellín estamos haciéndolo mediados del año que viene. Para terminar entonces de dar la referencia nuevamente, porque la gente puede interesarse en ustedes. Sí, arroba CF Venezuela en Instagram, ahí estamos súper atentos. Si quieres un teléfono en la oficina, 0212-417-5793. Igual, si nos escriben cualquiera de los números de la página web, que es cfvenezuela.org, ahí estamos súper atentos de todo. Bueno, muchísimas gracias. Siempre hay cosas nuevas en esta área, la formación y sobre todo en países en desarrollo, como lo decíamos anteriormente, necesitan la parte de preparación para la vida y creo que ustedes con la experiencia internacional ayudarían en esto. Gracias de nuevo, José Moya, director de CF Venezuela y seguimos con otras informaciones en otros escenarios y nuestros análisis en profundidad. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.